Principios de liderazgo del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica Humildad es reconocer nuestras fortalezas y áreas de desarrollo, trabajando por una mejora continua. Los comportamientos que reflejan nuestra humildad son Actuar con modestia Aceptar retroalimentación de los demás Aceptar mi responsabilidad Y las posibles consecuencias de mis acciones Humildad